Música Viste que hay productos o comidas que son puntuales para una ocasión. Por ejemplo, una sidra o un pan dulce, un turrón. ¿Cuándo lo comes? En Navidad. La verdad que es algo rico, pero no sé por qué lo comes en Navidad. Y hay otro producto que es el que vamos a hacer hoy, que es el arrollado de pollo. La verdad que es un producto lindo, sinceramente es lindo. Pero nunca dijiste, te juntás con tus amigos, ¿qué comemos? O acá en la Argentina, por lo menos, o comemos pizza, o comemos empanada, o hacemos un asado. La verdad que nunca dijimos, vamos a comer un arrollado de pollo. Y la verdad que es algo que vos lo podés hacer, se come frío, lo podés tener en la heladera. Y la verdad que siempre te salva. Sí es algo que, por ejemplo, si vas a algún lugar, a algún supermercado, a algún frigorífico y lo ves, lo agarrás. Pero no es que vas específicamente a comprar eso. ¿Qué fue lo que me pasó? La verdad estuve de nuevo en el frigorífico Los Matacos, allá en Doctor 4. Y la verdad que estaba revolviendo un poquito la heladera y me encontré con el arrollado este de pollo. Y la verdad, me dieron ganas de comerlo y de hacer uno y ver cómo nos sale a nosotros. La verdad que es algo fácil, sinceramente no es difícil. Y digo, bueno, vamos a intentar hacerlo, a ver si queda algo como la gente. Y como te digo siempre, no somos los mejores, pero nos parecemos bastante. Que así, bueno, vamos a ver cómo hacemos este arrollado de pollo, a ver si nos queda como el comprado. Espero que te guste el video. Vamos a empezar con esto. En un sartén ponemos un poquitito de aceite, pero poquito nada más. Y vamos a poner panceta, la que hicimos nosotros, pero le vamos a cortar un poco la grasa para que no quede tan grasosa. Y esta grasa la vamos a derretir un poco y después la vamos a sacar. Así vamos a cocinar los vegetales y la panceta. Yo, por mientras tanto, yo ya tengo en un plato, corté zanahoria en cuadraditos, ají morrón, como para dar color puse rojo, amarillo y verde, y ajo. Esto así, con esto vamos a rellenar el matambre. Y tenemos también cuadraditos de panceta, que lo vamos a saltear para que queden bien, bien, bien riquísimos. Bueno, vamos a esperar que se derrita un poco. Entonces ahora, vamos a esperar que se derrita un poco todo lo que es la panceta, la grasa. Pero antes de poner los vegetales, la vamos a sacar. No, 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 no hace falta que tenga tanta grasa el pollo este. Así, por supuesto, tenemos cortado en cuadraditos el resto de la panceta, que esto le va a dar un sabor espectacular. Y así, bueno, vamos a esperar esto y ya seguimos. Lo vamos a sacar. No lo tiremos porque hay muchos que les gusta. ¿Ves que quedó eso? Vale ahora. Bueno, entonces, ahora sí. Tiramos la panceta. Tiramos la zanahoria. Los ají morrón de distintos colores. El ajo. Y lo revolvemos. Esto en el matambre se va a cocinar también. Pero es muy probable que quede un poquito duro. Entonces, lo mejor lo salteamos así un poquito primero. Y ya nos aseguramos de que todo se integre bien. Aparte, esto ahora va a reducir un poco. Si no, después, cuando reduce en el arrollado, no es matarle. Cuando reduce en el arrollado, van a quedar gruesos. Va a quedar como espacio. Entonces, no se va a añadir bien. Y así, bueno, esperamos un poquito. Sal no hace falta. Crece, le puede poner. Pero como después se le va a agregar al pollo, entonces ni le agregamos ahora sal. Y así, bueno, vamos a esperar que se cocine. Mientras, ya vamos a preparar nuestro pollo. Que no es un pollo deshuesado. Ahora te voy a mostrar. Bueno, mientras tanto, acá tenemos, vamos a usar solamente pechugas de pollo. Pechugas. Vamos a ver cómo lo haces. Lo que sí hay que ir viendo bien, porque a veces le dejan unos huesitos. Entonces hay que ir viendo. Y por ejemplo, estos cartílagos. Todo esto, nada que después pueda opacar el arrollado. El arrollado de estas cosas hay que sacárselas despacito. Ahora te muestro cómo lo vamos a hacer. Hay mucho que deshuesan el pollo entero. Pero yo creo que no es necesario. Al menos en las fábricas lo hacen así. Y le vamos sacando todas estas cositas. La grasa, todo lo que no sea. Bueno, esto ya se salió. Entonces ahora... Viene el tema. Esto, si no lo sabes hacer vos, que yo tampoco soy un experto en esto, si le decís al que te vende el pollo, que te lo haga él. Y listo. Pero yo lo quise hacer yo para ver cómo sale. Entonces, esto hay que tratar de cortarlo lo más finito y largo posible. O sea, como si fuéramos a hacer una milanesa grande. Entonces le sacamos un poquito de un lado. Sin que termine de cortar todo. ¿Ves? Y después le damos del otro. Sin que se separe. Entonces después la otra parte. Por eso esto tampoco no tiene que ser tan, tan estricto, tan exacto. ¿Ves? Si te pasa esto, no te preocupes. No pasa nada. Porque ahora después vamos a ver lo que vamos a hacer. Entonces ahí, ¿ves? Lo tenemos más o menos grandecito. Y así vamos a hacer. Yo hice cuatro supremas. Vamos a hacerlo a las cuatro y después te muestro cómo las armamos. siempre con la mesada bien limpia, ¿no? Vamos a humedecerla un poquito con agua y le vamos a poner papel aluminio. ponemos papel aluminio. Esto se va a pegar. Bueno, entonces ya tenemos pusimos el papel aluminio y pusimos los pedazos de pollo que habíamos hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a coser. Esto vos lo vas a querer doblar y créeme, se te va a correr todo. Que así lo vamos a coser así y le vamos a dejar un pedazo de hilo de cada lado. Ahí está. Ahí está. Entonces le vamos a dejar un pedazo de hilo de cada lado. Ahora después te voy a mostrar para qué. Bueno, acá tenemos esto. Ya tenemos nuestro pollo cocido. Ahí está. La aguja, por supuesto, con mucho cuidado que no quede en ningún lado. Bueno, ahora entonces vamos a hacer sal con lo que le puedas poner. en este lugar vos le querés poner otro tipo de condimentos. Ajo ya le pusimos. A ver, un poco de ají molido, muy poquito porque esto pica. Muy poquito. y ya después le agregamos lo que hicimos. Acá tenés dos formas de hacerlo con el juguito y todo porque ese juguito le va a dar un gustito especial. Acá tenés dos formas de hacerlo. O lo haces todo en una franja y después lo enrollás y te va a quedar la franja del medio llena y después el costado del pollo nada. Entonces yo prefiero hacerlo así, desparramado por todos lados que después cuando lo enrollamos haya un poquito en cada campa del arrollado. Bueno, y ahora vamos a ponerle los huevos. Bueno, entonces ahí corté los huevos, les saqué las puntitas como para que estén más... Igual, viste, las empresas estos huevos se compran en barra. Vienen enteros, hay empresas que se decican a hacer esto. Por eso, viste, cuando vas al fiambrero que corta, corta, corta y siempre hay huevo. Bueno, es porque sale ahí. Bueno, entonces ahora vamos a ir al momento de la verdad. A ver si lo podemos enrollar. Bueno, aparentemente pudimos. Y así como está, ¿qué hacemos ahora? le sacamos todos estos hilos. Todos los que habíamos puesto nos aseguramos de que no haya más hilos. El matambre ya está enrollado. Entonces había dos hilos, le sacamos los dos. ahí está. Vamos a prender el horno, ya lo tengo prendido. Un horno medio, unos 180, 200 grados y lo vamos a dejar aproximadamente entre una hora y media y dos horas. Pero con una hora y media está bien. Igual después cuando ya va estando cocido lo vamos a pinchar y vamos a ver si ya está cocido adentro. Esto vamos a comer la mitad, lo vamos a cortar y lo vamos a comer caliente. Porque esto se puede comer caliente o frío y la otra mitad lo vamos a dejar en la heladera un día que se ponga bien, bien firme y vamos a comer después la otra mitad. Que así después cuando esté listo lo vamos a cortar al medio y vamos a comer mitad caliente y mitad frío. Vamos a ver cómo queda esto. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Vamos a cortar una parte está muy caliente todavía y la otra parte la vamos a reservar está muy caliente muy caliente. Pero te quiero mostrar mirá cómo quedó impresionante esto. Mirá mirá cómo se lo ve. Vamos a dejar una parte mirá esto lo vamos a comer caliente ahora y esta otra parte te la quiero mostrar la vamos a dejar con el mismo el olorcito que sale de acá no te das una idea a ver cómo te lo puedo mostrar acá está este es la otra mitad lo vamos a reservar vamos a dejar que se enfríe lo vamos a tapar lo vamos a poner primero vamos a esperar que se enfríe lo vamos a poner en la heladera así después frío ya lo cortamos bien y lo comparamos con el arrollado de pollo del frigorífico el mataco vamos a ver cómo nos quedó a nosotros respecto el de ellos bueno y acá lo tenemos tremendo matambre de pollo que así bueno vamos a esperar igual la vedette es el que se come frío mañana pero quería mostrarte este también así ya lo comparamos con el otro y vamos a ver cómo quedaron el olorcito que tiene es impresionante la panceta ayuda mucho pero bueno vamos a ver mañana bien frío como bueno amigos y ahora sí vamos a degustar nuestro matambre yo la verdad lo dejo con el papel aluminio porque esto después cuando va a la heladera lo protege total yo ya corto un pedacito se lo podés sacar pero bueno vamos a cortar otro y lo vamos a probar frío ya tiene otra consistencia queda más agarrado esto lo sacas es fácil pero esto cuando está en la heladera la verdad que se lo mantiene cualquier cosita cualquier la misma humedad mirá la verdad que está impresionante casi esto ya sabés se puede comer frío caliente yo este lo voy a comer frío el otro ya lo comimos caliente muy 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 creo que frío está mucho más rico que caliente la verdad es así como digo siempre perdón por hablar con la boca llena y ahora vamos a mostrar el que compré ahí en el frigorífico el mataco que estuve recorriendo y bueno entonces vamos a cortar un pedacito se lo ve bueno también esto viene envuelto en plástico a ver ahí está ves que eso para proteger tiene un plástico también bueno creo que el nuestro tiene un poquito más de de condimentos un poco más de zanahoria este es más pollo está está muy bueno muy muy bueno también así muy muy bueno y así bueno vamos a seguir comiendo esto por lo menos es más sano que lo que comemos siempre y así es una excelente alternativa porque lo tenés siempre en la heladera cuando querés pellizcar algo le llevas del trabajo o algo ya tenés este fiambre que es un poco más sano que los demás y así bueno como te digo siempre si te gustó el video suscríbete al canal realmente a mí me ayuda mucho a poder seguir haciendo estos videos y así bueno nos vemos en el próximo video y espero que te haya gustado chau chau